La visita del Papa Francisco a México impactará de diferentes maneras, debido a que viene al país en una etapa en la que la Iglesia Católica se encuentra en un momento de transición o de crisis, indicó el sacerdote Alejandro Solalín de Guerra. El también activista social dijo que el Papa viene a avivar la esperanza y la lucha de la sociedad civil. Fue incisivo al decir que la visita de Francisco Bergoglio será diferente a la de otros papas, ya que alentará a la sociedad civil a presionar gobiernos corruptos. Respecto al tema de pederastía, dijo que el Papa puede que no hable del tema, pero que eso no significa que desconozca acerca de los casos que hay en el país, pues visitará Michoacán, la tierra de Marcial Maciel, el mayor pederasta en México. Él viene, es una autoridad moral que viene a alentar la esperanza, pero también la lucha de la sociedad civil. Este no es un Papa ingenuo que viene a decirnos que con mucha oración se va a arreglar todo. Él tiene una encíclica muy revolucionaria que en una parte, él dice, alienta a la sociedad civil a presionar a gobiernos corruptos. El Papa va a venir a la tierra del pederasta más célebre, más famoso de toda la historia, Marcial, viene a esa tierra y va a ir a su tierra además, a Michoacán, va a ir. Y no puede, yo digo el Papa, no puede no hablar de la pederastia. Es cierto, es cierto que no se va a reunir con víctimas de la pederastia, es cierto, oficialmente no. Pero estar en Michoacán, en la tierra del principal pederasta y no hablar de eso sería una grave omisión. Por supuesto que sí. Ha habido un avance, va a impactar de diferentes maneras. Este Papa, esta visita papal no es como las anteriores, es una visita en una condición distinta de la iglesia, un momento de crisis, un momento de transición, ya sí le llamo, fíjense, ustedes son la mayoría católicos, es un momento de transición de nuestra jerarquía católica. Si ustedes analizan diferentes pronunciamientos de los obispos, van a ver que el año pasado para acá, para ser exacto, fíjense, lean bien las fechas y verán, desde Ayotzinapa, desde el año pasado para acá, el clero, el alto clero está cambiando, entonces está en periodo de definición. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.